tiempo hay que aprovecharlo y con el tiempo hay que aprovecharlo vamos a comenzar de manera inmediata con las informaciones primero vamos a ver que le tenemos por acá le quiero recordar señores que yo uso siempre los productos a la celis ahí está la crema elimina las manchas los barros y las espinillas en menos de una semana usted estaría viendo los resultados pero a la celis también tiene jabón señores para lavarse la cara jabón de baño jabón íntimo para la mujer y un protector solar aproveche que aproveche en semana santa la gente que va por la playa que haga su pedido a través del número de teléfono que le mostramos en pantalla 8 29 6 7 7 72 61 bien ahora sí vamos arriba vamos arriba señores vamos arriba con con las informaciones tenemos mucha gente hoy conectada verdad bien primer tema que es una buena noticia ya empezaron a esto es que le quería comentar antes de una buena noticia es que ya empezaron a dar los cursillos para las personas que van a trabajar en las elecciones del 19 de mayo las las elecciones presidenciales y congresionales del 19 de mayo señores para los interesados entonces quiero que sepan que mucha gente que está esperando el pago del bono gas déjenme decirle que ya el gas está disponible desde hoy en la tarde repito lo que estén esperando pago del bono gas ya está disponible desde hoy en la tarde señores incluso incluso hay muchos beneficiarios que que van a recibir su bono gas en la tarjeta nueva la tarjeta mío del banco de reserva estoy observando por acá porque quiero porque quiero dar unas informaciones bueno pero posiblemente será de mañana porque me falta que una información es parado entonces ya está disponible también en mío del banco de reserva hay mucha gente que ya comenzó a cobrar el bono gas en el día de hoy le quería informar porque mucha gente que me está preguntando que cuando hay operativo de entrega de tarjeta en algunos lugares bueno déjenme decirle primero que para entrega para nuevos beneficiarios no hay y operativo de cambio de tarjeta de banda allí en estos momentos tampoco hay para que sepan en estos momentos tampoco hay operativo de de cambio de tarjeta posiblemente posiblemente vuelvan ahora en el mes de abril porque todavía muchas provincias que que no han ido que no han ido a cambiar la tarjeta también hay un problema que tienen que solucionar que no sabemos si a propósito pero tengo para decirle que son demasiadas yo sé que ustedes que hay muchísimo comentario ahí que está preguntando que creo que pasa que su tarjeta no tuvo fondo en este mes señores la ministradora de su ciudad social ha tenido la irresponsabilidad de no decirle a los beneficiarios que es lo que está pasando en este mes comprende ya a mi me han llegado diversas informaciones porque le voy a decir son muchísima gente a nivel nacional que no cobraron en este mes a mi comenzaron a llegar las informaciones que son las siguientes hay varias hay varias fuentes que me han dicho cosas diferentes como por ejemplo que a la tarjeta que esa tarjeta que no cobraron ahora fueron la primera tarjeta que se cambiaron el año pasado pero saben la que fueron prácticamente todas que no le pagaron porque no sabemos pero fue un lote completo prácticamente que no se le pagó no ni supera tener administradores de sus videos sociales ha dado informaciones con respecto a ese tema pero otro tema es que supuestamente hay personas que están trabajando dentro de la oficina y están están ligados a mafias o a red que roban la tarjeta afuera señores y que la clonan esa es otra 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 fuente otra hipótesis que me han estado llegando pero la verdadera verdadera situación es que hay miles de personas que no que no cobraron este mes entonces siguiendo siguiendo con las informaciones señores déjenme decirles que que tanto que hablan con respecto al bono desmintiendo señores hoy comenzaron de nuevo a entregar el bono navideño Y ustedes dirán, santo, bono navideño, sí señores, semana santa ya en la próxima semana, y yo les dije que antes de las elecciones ustedes van a ver muchas cosas. Hoy comenzaron, pero los políticos, hoy los políticos, me han llegado, incluso me llegaron fotografías de personas que recibieron bono navideño plástico, plástico en el día de hoy, no ayer, no, hoy señores, que le dieron los políticos, bono plástico, así que posiblemente en el próximo día habrán de esos bonos en la calle. Pero también, como de habichuelas con dulce, los políticos también han comenzado a hacer sus distribuciones, para que sepan esa parte. Y ustedes preguntarán, santo, bono habichuelas, yo hablé esta mañana de eso, no creo que den bono habichuelas, señores, no creo que den, ojalá y den un, den, pero es posible que, pero no quiere decir que no vayan a dar bono. Lo que yo quiero que ustedes entiendan, es que bono para la habichuela, o sea, bono habichuelas como tal, no van a entregar. Posiblemente haya, se la jueguen, y que pongan otro tipo de bono, pero no como tal, bono habichuelas, porque está prohibido en la ley electoral, y eso no está en el presupuesto nacional. Bueno, bono habichuelas, no está en el presupuesto nacional. Entonces, siguiendo Ok, yo le voy a presentar un caso Y esto va Le voy a presentar un adelanto, señores Que posiblemente mañana le dé más informaciones Esto que yo le estoy presentando Son las transacciones De mío, del banco de reserva De la aplicación mío, del banco de reserva La primera transacción que ustedes ven ahí Pertenece al 19 Al 19 de marzo O sea, de este mes A las 4 de la mañana, señores Y yo me pregunto Pero ven acá ¿Y quién trabaja a esa hora? A las 4 de la mañana hicieron esa transferencia Eso en la tarjeta mío, del banco de reserva Y la parte de arriba fue el retiro El día 20 El depósito Fue a las 4 de la mañana, el día 19 Y el retiro Fue el día 20 En la tarde Así se ven Los retiros Todas las transacciones, señores míos Del banco de reserva Por eso es que les soltamos Que Todo el mundo quitarle la aplicación Aquí si no hay tu tía Para que sepan eso Aquí no hay tu tía Los fondos se van a ver Los movimientos Pero hay detalles Con respecto A lo que les estoy mostrando Que no se lo puedo dar Esta noche Porque estamos haciendo una investigación Esa misma imagen Posiblemente yo se la presente mañana No sé Si en la tarde O en la mañana Pero posiblemente Se la presente nuevamente Les quiero recordar Que Que la gente Que no sabe Instalar la aplicación En la transmisión De este video Señores En la transmisión De este video Hay Hay un video tutorial Para la gente Que no sabe Registrarse Ni instalar Ni descargar La aplicación Porque me están llegando Muchos mensajes De que tienen problemas A la hora De tirarse la foto Entonces Eso es En cuanto A mío Del banco de reserva Y ustedes me preguntarán Santo Y cuál es La buena noticia Bueno Ya Ya yo dije En Ya Yo le Le dije al principio Y lo vuelvo a repetir Que ya El bono gas Está disponible Señores Recordándoles Que tienen que Suscribirse Al canal Lo que todavía No lo han hecho Entonces Vamos a seguir Por acá Vamos a ver Cómo vamos Vamos a seguir Con las informaciones Quiero que sepan Señores Semana Santa Ya es la próxima Semana Y los Empleados Públicos Van a trabajar Hasta el Miércoles Al mediodía Semana Santa Debería Debería ser Desde el Lunes Para que sea Una semana Completa Verdad Y ustedes dirán Por qué En la portada Está el presidente Luis Abinader Por las siguientes Razones Señores Porque aquí No sabemos A qué Se está Jugando No sabemos A qué Se está Jugando Le voy a leer Lo que dice El presidente Dice Abinader Dice No pararemos Las deportaciones De Artí Ni autorizaremos Campos De refugiados O sea El presidente Está diciendo Que no va a permitir Ni que haya Campos de refugiados En el país Ni tampoco Dejarán De Deportar De deportar Artiano Y menos Y menos En medio De unas elecciones Es verdad Que esos son temas Que se politizan Pero por qué yo Vengo y trato Este tema Por lo siguiente Oigan lo que dice El presidente Y ahora Miren esto La otra cara De la moneda Escuchen esto Dice ONU Abrirá Este sábado Oigan bien Mañana Mañana Sábado ONU Abrirá Este sábado Un centro Para migrante Para migrante Arteano O sea Para ellos Poder Para ellos Poder Señores Hacer Hacer esto Tienen que contar Con la aprobación Del presidente Y entonces Yo me pregunto Quien está hablando Mentira Aquí Pero vamos a ver Que sucede Lo vamos a dejar ahí Porque no quiero Que ustedes piensen Que estoy Policizando Este tema Sino que Mire lo que dice El presidente Y miren lo que dice La ONU Comprende Oh Pero de que vale Señores Pero oigan De que valen Las deportaciones Si de allá Para acá Le vamos a decir Vengan Como refugiados Vengan Entre aquí Que nosotros Vamos a cuidar De que vale Eso Le tengo Último minuto Señores Uno de los jóvenes Más populares Del país Mantequilla Señores Mantequilla Para afuera Para su casa Último minuto Condenan A mantequilla A dos años De pena Suspendida Según Su abogado Cuando hablamos De pena Suspendida Eso es En su casa Señores En su casa Eso es Como Ir a firmar Temporalmente Y en su casa Así que Esa gente Que Que se cuide Porque Le quedó Debiendo Mucha gente Y hay mucha gente Que con su cuarto No come Relajo Entonces Siguiendo Por acá Señores Una tragedia Prácticamente No es Un accidente Pero escuchen Lo que le voy a decir Un atentado Terrorista Dice Al menos 40 muertos Y 100 heridos En tiroteo En sala De concierto En la afuera De Moscú De Moscú Para que ustedes Vean como está Esto Y ahora Miren esto Dice Que el grupo Estado Islámico Se responsabiliza Del ataque En Moscú Para que ustedes Vean Y tengan Una idea Como está El mundo En estos Momentos Señores Entonces Esas fueron Las informaciones Que nosotros Le tenemos Al día de hoy Las personas Que llegaron Ahora Que se queden Ahí Porque yo Les voy a poner El principio Nuevamente En el libro